Autoridades estatales, municipales y empresas patrocinadoras de Mérida, Yucatán, encabezaron las actividades de la edición número 21 de la tradicional Mega Rosca, que con sus casi 4 kilómetros de longitud, es considerada la más grande del sureste. El evento se llevó a cabo en el popular Paseo de Montejo, cerca de los 5 hoteles que anualmente elaboran esta rosca que se oferta al público en 30 pesos cada pieza, y donde todo lo recaudado sirve para apoyar a grupos y fundaciones locales. El evento convocó a miles de personas para formar parte de esta tradición con más de 20 años. La rosca en su interior tenía más de 300 muñequitos, los cuales accedían a un boleto para participar en la rifa de varios regalos donados por los patrocinadores de este festejo. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.